La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública realizó una operación de montaña en los cantones de Osa y Buenos Aires de la provincia de Punta Arenas, específicamente en los poblados Paso Real, Reserva Indígena Boruca Térraba, Villa Colón, Balsar de Osa, Chacarita, Fila Coquito, Río 60 y Cajón. Dicho operativo se llevó a cabo desde el 28 de octubre y hasta el 10 de noviembre del presente año, en el cual lograron encontrar en la zona sur 31 plantaciones de marihuana donde crecían cerca de 215 matas. Oficiales de la Policía de Control de Drogas, en apoyo con la Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia Aérea, lograron destruir más de 215 mil plantas de marihuana ubicadas en 31 plantaciones que estaban en la zona sur del país. Se dio con ellas gracias a los recorridos desde el aire que efectúa el Servicio de Vigilancia Aérea, lo cual permite ubicar estas plantaciones. Con esta destrucción en lo que va del año se ha logrado erradicar casi dos millones de plantas de marihuana, con lo cual se ha impedido que esto llegue en cigarrillos a nuestros jóvenes, a los adultos y de esta forma contribuir a conservar, a preservar la salud de estas personas. Esta incursión contó con el respaldo de oficiales de la Unidad de Intervención Policial, de la Dirección de Unidades Especializadas de la Fuerza Pública y los oficiales de la Policía de Fronteras y del Servicio de Vigilancia Aérea.